Pasen, gente, pasen, pasen. Esta vez invito yo. Y las rejas. Son originales estas. ¿Estas son originales? Sí, sí. ¿Qué función cumplían? ¿Cumplían antes la función? ¿Se ponía feo antes o no? Supuestamente creo que sí, no sé. Ahora no, porque yo pego cuatro gritos y ya está. Sí, afuera, listo. ¿Qué tal, gente? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, nosotros con expectativas porque vamos a conocer una pulpería que tiene años. Vamos a ver si la encontramos. Primero, seguimos aquí en Capilla del Señor. Es temprano, se notará un poco por la voz. Recién nos levantamos con Patri y estamos alojados aquí en el Hostal Don Mateo. Nosotros previamente vamos a pasar por una panadería a comprar algo para acompañar el mate en este viaje rumbo a esta pulpería tan, pero tan histórica. Hoy algo salado me parece que va a ser acá en Gallero, panadería Gallero. Vamos a entrar. Bueno, esta es la panadería. ¿Qué tal, buen día? Buen día, buen día. ¿Tremonita? ¿Esto qué es? Eso es pan de sugelita, eso está todo a base de pan de grasa. Grasa y margen. Igual que mi pan, dame nomás. Dame una de estas. Una tremonita. 760 ¿Quién compraste? ¿Cremona? Una cremonita Otro, este no sé cómo le dicen pero es igual de la cremona Es medio trenzadito ese, ¿no? Y unos friollitos Bien, vamos Acá está la Plaza San Martín de Capilla del Señor Bueno, hicimos un alto en el camino Mirá que lugar este No sé si es una estancia Se llama La Natividad Bueno, tenemos un poquito de sol en contra Se ha formado como una pequeña isla ahí Toda una laguna Caballos Patry preparando el mate Vamos a probar Las cremonas A ver cómo están Tenemos un día ahí El sol está haciendo fuerza para salir Dicen que va a hacer calor, ¿eh? Atípico para esta época del año ¿Y? ¿Va queriendo? Parece Parece Mirá como se formó como una isla ahí Qué raro eso ¿Habrán hecho propósito? A ver El mate El mate de país turístico Regalo de nuestro hijo Gonzalo Y también de Flor Es una coronita Está buena Setecientos y pico Dijo que estaba el kilo Me parece Siete sesenta Pedacito Lo cambio Ahí va el mate La cremona Muy buena Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos rumbo a la pulpería Ya te vamos a contar Pero antes Bueno, cruzamos la ruta 193 Esa ruta te conduce, por ejemplo, a Zárate Y acá estamos El cartel lo dice Puerto Chenao Acá hay un local de venta de quesos Quesos Don Manuel Y acá nomás está la fábrica de quesos Don Manuel Así que Si andás acá por Chenao Bueno, es una linda oportunidad Para comprar quesos de primera mano Y acá está Partido de Exaltación de la Cruz Capilla del Señor Pertenece a Exaltación de la Cruz Chenao también La escuela 10 A dos kilómetros y medio La vamos a pasar Y acá vamos Culpería Los Ombúes Tiene todo el horario De 9 a 12, 30 Y de 17 a 21 Mirá que bien A 6 kilómetros estamos Y después viene Gobernador Andonaegui A 15 Este lugar también lo vamos a conocer Así que Bueno, gente Rumbo a la camioneta Y nos vamos Vamos a conocer Vamos a conocer Llegamos, ¿eh? Contentos con Patry Ahí están los Ombúes Esos dos Ombúes Que te reciben, ¿eh? Y acá está el almacén Pulpería Acá, Patry Mirá Qué bárbaro Bueno Vamos Esta sería la entrada Oficial ¿Eh? Así que ahora sí Vamos Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Que lugar Pasen, gente Pasen, pasen esta vez invito yo bueno, acá hay dos lugares mirá oh, qué lugar pasá, Patria qué lugar increíble este están las rejas todavía cómo le va, cómo anda usted qué barba gente, finalmente estamos en el lugar que queríamos estar aquí en la pulpería Los Zombúes todavía está de pie atendida por la pulpera, por Elsa qué tal Elsa, cómo le va, bien, bien cómo anda usted, bien, todo bien, gracias a Dios trabajando todavía, trabajando sí, sí, hay que trabajar a veces nosotros visitamos parajes y pueblos y la gente grande gente de más años que usted, estamos hablando de 80 para arriba todavía sigue trabajando y la gente se pregunta, ¿y por qué siguen trabajando? es costumbre es costumbre, ¿no? si usted no trabaja, es costumbre me parece que si uno deja de trabajar no sé claro es así no, no no yo no puedo o sea yo me nací de creada acá sí y por ejemplo falleció mi mamá hace 30 años quedó mi papá y yo agarré el negocio sí así que de ahí en adelante pero pocos años o sea todo mi crecimiento fue acá trabajando siempre trabajando claro tengo tres hijos varones claro y no estoy muy lejos yo no vivo acá vivo cerca está bien pero viajo todos los días vengo todos los días estamos en el campo no, en el medio del campo en el medio del campo en el medio de la nada en el medio de la nada bueno vamos a hablar un poco de la historia del lugar primero bueno cuando cuando nace esta pulpería y bueno y como va llegando a manos de la familia digamos mire esto dicen que es de 1810 sí pero mi abuelo vino en 1905 acá de ahí siempre digo contamos la historia claro porque vino en 1905 y nunca se cerraron las puertas hasta ahora qué increíble eso en 1905 él murió en el 22 ¿el nombre de su abuelo? Francisco Francisco Insarguará tuvo hijos acá mi papá nació acá que era de 1915 y mi abuelo murió en el 22 ¿el nombre de su papá? mi papá Luis Luis pero eran unos cuantos hermanos ¿vascos? ¿porfiados? porfiados sí no quedó ninguno mi papá era el más chico pero no quedó ninguno de los viejos pues todo era ya en 1915 así que ya no, no quedamos los herederos nomás claro ¿y esto era una posta? siempre fue una pulpería o sea siempre fue ¿cómo se le decían? almacenes de ramos generales las pulperías eran eso y siempre se vendió de todo desde el pasto desde el querosén todo para lo que pasaba este y acá esta parte de adelante donde estamos hablando es la famosa ramada ¿qué significa eso? ramada es que era abierto la puerta que está ahí no había puerta era con una lona nada más y acá tenía otra puerta que se cerraba y ya quedaban afuera se levantaba el mostrador se cerraba el mostrador la puerta que está ahí es la puerta original y ya quedaban mucha gente que venían a juntarme ahí en cada rincón tenía su lugarcito así eran así eran los reseros los que pasaban con las vacas eso era así y de la parte edilicia de la parte bueno edilicia todo desde afuera y lo de adentro ¿qué se conserva de eso? y se conservan las rejas el techo todo es original eso es tejuela ¿no? sí y tejas arriba esto es original solamente que la parte de adelante hubo que hacer una pared porque se atinaba al rumbar entonces hubo que hacerle toda una pared de canto para sostenerla porque si mira el techo esas riendas que están es para sostener la pared ah está bien sostenían la pared ahí está pero son paredes muy grandes sí 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 y el sótano hubo que cerrarlo también porque se atinaba a desboronar y irse la pared para atrás entonces está mantenido si no no estaría no estaría en pie no estaría en pie no no y las rejas son originales estas ¿estas son originales? sí sí originales ¿qué función cumplían? cumplían antes la función ¿se ponía feo antes o no? pues supuestamente creo que sí no sé ahora no porque yo pego cuatro gritos y ya está afuera sí afuera listo la respetan ¿no? sí a mi marido también sí no no se pueden pasar de copa pero tranquilo claro sí cuando yo digo cierro se pone brava la vasca cierro y cierro ¿vio? no así hay que manejarlo de esa manera no hay gente mala ahora no no acá ha venido mucha gente de Corrientes en Tarreano misionero ahora hay muchísimas familias misioneras que se han venido a trabajar y se han instalado se han ido a vivir claro en los creaderos de pollo sí claro ya le dan la vivienda y ya se quedan y miren que han pasado se han ido pero siempre vuelven y ellos dicen que no se pueden olvidar del lugar del lugar y como no hemos atendido porque a veces sin conocerlo nosotros nunca le dejamos sin fiarle o sea un kilo de azúcar un paquete de hierba una cosa así siempre lo han sacado del paso del paso sí claro sin conocerlo porque hoy en día sin conocer a la gente es bravo fiarle ¿vio? he leído por ahí que que el antiguo pulpero no sé si era el primitivo sí lo mataron lo mataron lo mataron Manuel Cachaza 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 Manuel Cachaza lo mataron a través de las rejas ¿cómo fue esa historia? no sé bien pero lo mataron para robarle eh veo antes no había luz por supuesto era el Manuel Cachaza era un prestamista de plata ah usted precisaba plata para comprar algo y él le prestaba claro hacia documentos en aquellos años serían poco esto sería la única casa de de material porque es de ladrillo y teja antes eran todas de paja ranchos claro antiguamente sí 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 eso es claro porque el almacén de ramos generales prestaba varios servicios claro algunos de banco las postas eran bancos claro por eso ese hombre era prestamista de plata así que y lo mataron para sacarle la plata pero no sé si le sacaron lo mataron y después dice que la policía lo agarró porque el camino llegaba hasta acá nada más el camino real sí después iba cortaba campo o sea desviaba e iba para el lado de la 41 para el puente Castel está bien y acá era senderos eran todos senderos que dice que lo agarraron a estos malhechorres lo agarraron en la cañada de Romero ahí lo encontraron porque iban con el piloto del finado la ropa entonces claro si los identificaron ahí lo identificaron y los agarraron esa es la historia que hay y el pulpero lo enterraron por acá o no no yo eso no sé no sé creo que debe ser en Capilla no sé donde está sepultado no no eso no sé y usted qué recuerdos tiene de este lugar siendo chica y siendo chica me crié por ejemplo antes había canchebocha y mi papá jugaba a las bochas y yo me llevaban ahí a mirar cómo jugaban a las bochas bueno llevaba las copas a la gente a la gente y venía venía acá le pedía a mi tío que también atendía entonces le llevaba las copas y todas esas cosas vio qué lindo recuerdo de la infancia va sí y después tenía acá había un mostrador que no es ese un mostrador y ahí me sentaba y miraba miraba cómo jugaban al truco se sentaban acá en medio y jugaban al truco por eso las cartas de juego de cartas aprendí de chica vio y actualmente se juegan las cartas sí se juegan las cartas sí se juegan está bien y la copa se sigue tomando tomando toma mucha cerveza coca con fernet whisky de todo hacen picada y de dónde viene la gente viene la gente es la gente que vive acá en los criaderos en las estancias hay muchas estancias usted me comentaba que hay criaderos de pollo de pollo sí que hay varios por acá sí hay muchos fácil 10 criaderos grandes muy grandes después hay firlo después hay cabaña después hay aras todo ese y la gente tiene 9 10 kilómetros algunos vienen a la tarde hay que hacer la pausa claro vienen a comprar y a tomar algo y comentar de trabajo es así el campo es así esto es como es comunicativo si usted viene mucha gente dejan los números de teléfono buscando trabajo entonces uno le da si precisan algunos bueno acá dejaron así así el número de teléfono y ya se comunica y vemos que detrás está bueno el almacén el almacén y se fía todavía y todavía se fía se fía al mes todavía se puede pero hace uno aquí hay gente ahora usted como toma la decisión usted está con su marido acá no si y porque era chacarero y como yo no podía sola ya vino conmigo dejó la chacra hace la chacra igual pero bueno ya y los chicos se fueron creciendo estudiaron y también ahora tengo uno conmigo que le ayuda al papá está bien el nombre de su esposo Jorge Jorge Horacio Rossi es gringo es gringo bien gringo bien gringo bien gringo sí y y usted porque yo creo que la decisión ha sido suya ¿no? sí ¿cómo tomó la decisión de decir bueno voy a seguir adelante con esto? sí no porque a mí me encanta el trabajo que hago y entonces primero porque le ayudaba a mi papá claro en vida de mi papá cuando él falleció bueno lo hablamos y digo bueno seguimos o no seguimos y dice metele si a vos te gusta metele así que por eso ¿y con quién en esa reunión? ¿con quiénes estaban en esa charla? mi marido y mis hijos sí ¿su mamá ya había fallecido? ya había fallecido ¿el nombre de su mamá? Elsa igual que yo está bien sí claro la decisión era de ustedes claro ¿había hermanos también? yo tengo una hermana pero mi hermana no le gusta el negocio no le gusta estar porque hay que tener paciencia hay que tratar la gente y hay que saberla llevar y comprenderla porque acá viene viene uno con un problema que le pasó que esto y usted lo tiene que escuchar claro otra cosa no le queda que escuchar hay que poner la oreja ¿no? eso mismo claro viene mucha gente que me pasó esto que me pasó aquello que se me enfermó mi mujer que yo y todo así así que usted tomó la decisión dijo bueno vamos para adelante claro sí seguir adelante y usted imagina Elsa su vida el resto de los años que sí ojalá que sean un montón ¿no? sin la pulperidad y no o sea me van a ayudar los chicos tengo uno acá que vive enfrente que también me da una mano y pienso que ellos alguno de ellos me van a apoyar me van a ayudar pero usted va a estar acá sí a lo mejor para apoyarlo ¿veo? pero sí si a mí detrás del mostrador no me sacan claro detrás del mostrador no me sacan pero bueno es mi vida es mi costumbre ya me levanto a la mañana que preparo esto que preparo allá desayunamos en mi casa y después venimos para acá sí hace muchos años que venimos haciendo eso sí qué lindo qué lindo qué lindo y nosotros cuando preguntábamos ahí en Capilla vamos a la pulpería yo decía que quede en Gobernador estamos ya justo en el... en Gobernador Andonaegui sí y me decían no, no, no queda ahí estamos en la mitad está en Chenao claro esto pertenece a Chenao a Chenao y... Andonaegui es un poquito más adelante un poco más adelante sí claro que había una estación antes claro de ferrocarril pero acá nosotros justo al medio estamos hay 6 kilómetros para Chenao y 6 kilómetros por la vía y 6 kilómetros Andonaegui claro pero todo es por Chenao ¿no le pregunté usted nacida, oriunda de dónde es? soy nacida y criada acá nací en Capilla del Señor circunstancialmente claro pero nacida y criada acá sí, sí mi hermana también todo o sea ya no porque acá antiguamente los viejos muchas familias habían dos parteras y tenían familia en el campo si la cosa venía fácil o no claro, no pero mire que eran las parteras no sé eran muy buenas en aquellos años sí no sé cómo era porque había a mil metros de acá si sigue parlando donde están ahí había el barrio de los negros de los negros mulatos ¿vio? ah, se lo conocía era así el barrio de los negros conocí pero mi papá mis tíos sí conozco algunos que han quedado eran los negros pero también está en la historia de los negros claro así que las parteras eran buenas eran buenas sí tenían familia veo en el campo ¿no? sí, sí llevaban por ejemplo mi marido no nació fue a Capilla y de Capilla la tuvieron pasada a San Fernando no sé porque venía complicado igual pero si no todos los hijos yo mi hermana ellos que son cuatro mis por parte de mi marido nacieron todos en Capilla claro ya tenían un auto ya hay otra cosa ¿vio? sí, sí, sí pero que no podía años atrás ¿no? sí yo decía hoy cuando veníamos grabando en El Camino con Patricia sí decía el camino está bueno lamentablemente uno se va acostumbrando a los caminos en mal estado ¿no? y convive con eso uno los caminos rurales no están en excelente pero bueno este camino era de tierra antes claro y agarramos un tramo de asfalto y pozos ya este el camino lo hicieron en el año de la presidencia de de los militares en el año setenta setenta y pico lo inauguraron el camino mejorado estaba bueno claro pero a través de los años nadie lo mantuvo ahora le echan un poco de piedra pero antes era camino de tierra sí no teníamos luz había que vivir en el campo sí, era bravo era bravo y acá veo que están con el grupo sí en Chenau también es inestable acá ¿no? el tema electricidad o no? sí, no, no cuando hay tormenta hay que ver se hace corta hay que poner el grupo claro sí, era bravo vivir en el campo sí pero antes era todo farole de kerosene acá hacían baile y había más de cuarenta faroles se prendían los faroles qué lindo adelante acá cuando sale donde están las mesas era toda la pista de baile hacían los bailes claro era fue siempre un lugar de reunión claro siempre y qué famoso de los contemporáneos o de los que ustedes le han nombrado algún historiador alguien que dijo por acá pasó dicen que pasó el general Roca por acá claro después vino Argentino Luna después han hecho un montón de cosas también firmaron una película de una parte de la vida de Sarmiento y han hecho muchas cosas está bien y bueno cuando veníamos para acá de Capilla cruzamos la 193 sí esa conecta con Zárate Zárate claro Zárate y la 8 la 9 y la 8 está bien sí es decir que la gente que quiere venir a este lugar sobre todo los fines de semana o acá se puede comer una picadita en cualquier momento en cualquier momento yo cierro 12 y media pero están las mesas afuera que hacen compran las picadas y se quedan afuera y viene gente a pasar el día está bien nosotros los dejamos vienen ya con su silla su mesa y pasan el día eso generalmente sucede los fines de semana fines de semana sábado y domingo sábado y domingo claro sí sí a la noche no a la noche no pero igual nosotros tendemos pues la gente de acá viene a la noche claro durante la semana están abiertos de 9 de la mañana a 12 y media 12 y media y de la tarde abro de 5 a 9 9 y media bien de la noche así que la gente bueno viene acá a tomar la copa a tomar la copa ayer que era primero de agosto vinieron a tomar la caña con ruda claro claro sí nosotros es costumbre es costumbre preparamos la caña con ruda allá y les damos para que tomen está muy bien claro son tres traguitos yo no tomé no pero no manse la caña con ruda es una historia ¿no? pero es costumbre mucha gente vino ayer ¿no sabe que nosotros visitamos la pulpería de la esquina de Argúas que está en Coronel Vidal que yo no recuerdo la antigüedad patria de esa pulpería no lo anoté tenemos un video en el canal y nada era también no está mantenida como está esta pulpería no está tan activa por ahí me parece no sé los años que tiene esta es que la pulpería más antigua del país o una de las más antiguas una de las más antiguas sí porque vinieron de acá de la Secretaría de Turismo de la provincia y dice que se crearon 340 pulperías en aquellos años claro y una es esta claro ¿y usted sería la última pulpera? no sé así todo me dice no sé no sé la última pulpera pero no sé no debe haber muchas como yo sí que atienden bueno un placer muchas gracias por habernos venido a visitar nosotros agradecidos invitamos a la gente que está viendo este video que se dé una vuelta por acá bueno que venga que los vamos a atender y la van a pasar realmente bien adiós que le vaya bien gracias que lugar espectacular esta pulpería aparte que quema ganuda Elsa una vasca pero increíble como se van adelante esta pulpería de tantos años acá en el medio del campo en el medio de la nada como decía ella nosotros ahora nos vamos a gobernador Andonaegui que está muy cerquita de acá es un paraje hay muy poco pero quería conocer ese lugar y después volvemos porque vamos a comer una picada acá y seguramente a tomarnos un sinsano porque bueno porque vale la pena hay que disfrutarlo es así otra tanda de mates seguimos camino bueno gente estamos en gobernador Andonaegui es una estación un paraje no hay nada acá sí campos alrededor con gente que vive por supuesto en esos campos vamos a ver si podemos encontrar la estación de ferrocarril que está abandonada pero bueno esto pertenece al partido de exaltación de la cruz cabecera del partido capilla del señor recién estuvimos ahí en la pulpería los ombúes que queda justo en el límite pertenece a Chenaut y queda en el límite con gobernador Andonaegui con este con este lugar ahí nos contaba la última pulpera Elsa la vasca y acá está la escuela número 18 te digo que ha sido una muy linda escuela esta porque está está buena a ver es una escuela rural está cerrada y les voy a comentar por qué queríamos bueno venir acá estábamos cerca de la pulpería pero donde nosotros nos estamos hospedando la dueña que es María junto a Pepe su marido bueno María docente de toda la vida y fue directora María Gamen fue directora les pregunto a Patricia por el apellido y me hace que sí con la cabeza Gamen fue directora de esta escuela de la escuela número 18 y cuando le comentamos que veníamos para acá dice bueno sacame alguna foto trame alguna foto porque me dijeron que la escuela está abandonada que está a punto de caerse y sí está abandonada porque no hay actividad pero me da la sensación ahora vamos a recorrer un poquito que está bastante conservada y bueno eso puede ser fruto también quizá a la colaboración de acá de algún vecino de la zona así que vamos a tratar de entrar usted bueno por lo que hemos hablado docente de toda la vida ¿no? sí sí docente de toda la vida ahí en la en la escuela 18 fue la la primera escuela que fui a ejercer mi docencia ah muy bien la primera escuela que fui pero me había recibido de 18 años así que fui ahí a los 18 años me encantó esa escuela hermosa ahí un gobernador Andonaegui gobernador Andonaegui y ahí dejó la huella usted claro sí la reconocen ahí porque después bueno ahí inauguramos nosotros la escuelita una escuelita que antes funcionaba en un galpón ahí en la estación pero era muy precario entonces después se hizo el edificio nuevo donado por Martí Corena el terreno el gobierno hizo el edificio y se inauguró ese año la escuela como yo quería trabajarme recién recibida quería trabajar en todo trabajar o trabajar de maestra claro me anoté en todas las escuelas y allá nadie quería ir porque quedaba muy lejos muy lejos y era muy difícil el acceso porque era todo camino de tierra en esa época tenía que ir en auto en sulqui no había nada para ir o en tren a veces íbamos en tren pero el tren lo teníamos que tomar en Arroyo de la Cruz o en Lemé y después de muchos años se liberó la escuela esa porque se jubiló la directora y yo me presenté para dar el concurso así que pude acceder otra vez como directora en este caso como directora claro y ahí estuve 20 años trabajando está muy bien vamos a ver qué se ve de esta escuelita rural de esta estación la virgencita ahí qué lástima que no tenga actividad esta escuela ha sido una escuela pero por lo que vemos con mucha actividad en su momento algunas plaquitas ahí vamos a ver si podemos dar la vuelta la escuela número 18 y María nos contaba quien fuera directora de acá una de las tantas directoras que ha tenido esta escuela seguramente nos contaba con con emoción su paso por esta escuela le daba pena lo que le contaban a ella que decían que la escuela estaba destruida ahí estamos viendo un salón con su pizarrón con su pizarrón y me contaba un vecino que algunos andan por acá haciendo daño y llevándose algunas cosas así que la gente que vendría de esta escuela sería gente de acá de la zona ahí está la escuela a ver si podemos ver ahí ese sería lo que es el zoom calculo yo mucho reflejo tengo pero bueno algo se aprecia escuelas rurales de años en la provincia de buenos aires volver a la infancia patricia volver a la infancia mirá anda todavía dijo patricia claro qué lindo cuántos recuerdos sobre todo cuántos chicos habrán pasado por la escuela número 18 de gobernador Andonaegui escuelita rural por acá corría el cinta de plata del ferrocarril central Córdoba que unía capital precisamente con la quiaca qué viaje espectacular sería realmente ese la estación de ferrocarril que está muchos metros más allá está abandonada se fundó en 1912 después vino alrededor de la estación un pequeño caserío dándole vida a este paraje a esta estación que hoy por hoy hay poco y nada más nada que poco bueno bueno vamos a ver si encontramos la estación me parece más fácil de lo que suponíamos vení patrí hay un camino hay un caminito hecho por la gente carditos carditos de nuestra provincia de Buenos Aires cardos cardos vamos acá casi se mata Patricia dice no sé no está más allá está más allá bueno sigo caminando sigo caminando sigo camino por acá cómo se llaman estos árboles que tienen esas chauchas tenemos que ir mirando para el costado porque dijeron que la estación prácticamente no se ve no habla pero se fica diría Sebastián un conocido tenía razón Patricia bueno estamos en la estación de ferrocarril gobernador Andonaegui ves cómo se van formando allá en el fondo los se ve que dependiendo la época del año todo esto se debe hacer como un túnel bueno acá está señores acá está la estación de ferrocarril bueno veremos vamos a entrar de 1912 hay una cueva acá no sé qué es esa cueva mulita peludo peludo puede ser no bueno vemos lo que lo que ha quedado se alcanza más o menos a distinguir algo como que está no sé parece que estaba fuera de foco bueno todo 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 la estación fue ganada por por la vegetación se apropió se apropió la vegetación de esta estación es muy poco lo que se puede apreciar aparte son ruinas bueno por acá corría el cinta de plata qué loco ¿no? esperar acá el tren ¿eh? ¿a dónde viaja el señor? no quiero un boleto para la quiaca de locos de locos realmente campo campo y campo gente no sé qué rollo es este bueno seguimos camino bueno volviendo acá a la pulvería los zumbúes buenas de vuelta al pago esto es fiambre casero eso hecho por ustedes sí ah muy bien bien Elsa salame casero todos los años van elaborando sí qué hacen también salame chorizo seco claro bueno ahora no tengo bondiola bondiola también claro algún jamoncito algún crudo por ahora no no hay todavía eso lleva más tiempo claro recién ahora como para como para fin de año ¿no? sí claro y el corte tiene que ser así de chanfleado 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 chanfleo 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 manera de determinar el paseo, el video, creo. Así gente que si quieren suscribirse es un apoyo, háganlo. Nosotros seguimos caminando parajes y pueblos de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Bueno, compatri, siempre leemos los comentarios, por ahí no respondemos con la velocidad que tenemos que responder porque estamos de viaje, pero es importante conocerlos, saber de dónde están viendo este canal. Así que nosotros, gente, a suscribirse, ponerle un me gusta al video si es que le gustó, la pasamos bárbaro aquí en la pulpería Los Zumbúes, así que salud, por ustedes. Bueno, a comer. ¿Qué es esto? ¿Una zorra o qué es? Esto es una zorra de ferrocarril, que actualmente se está usando para reparaciones desde Capilla del Señor a Diego Gaynor. Todo el campo alrededor, y acá este puente de hierro que tiene su historia, ¿no? Años. ¿Quiénes a todos los días? Gracias por ver el video.